Representación obrera, los que no dejan trabajar, no dejan vivir, los que juegan para nazis y los protegen. Mirá, mirá los putos estos, todavía tienen la cara durez de salir a poner excusas. Impresionante, impresionante. Atrapado sin salida de qué, boluda? Tu condición de atrapar a alguien sin salida es dejarlo en la calle o llevar a la gente a que no pueda vivir? Ese es tu concepto de... Sos una forra del año cero, eh?